¡Suscríbete al canal! Los jugadores están ya pisando el césped de este magnífico estadio. Todavía no se ha secado la pintura de este estadio y la afición del español ya ha dejado sin fronte en él. Málaga es una ciudad de un club que están experimentando un gran cambio y el estadio de La Rosaleda no se ha quedado atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!